Ya no puedo dejar de tocar un carro Todo el tiempo estoy en este lugar Ya no puedo dejar mi banda de rock and roll Todo el día voy a ese lugar Ya no puedo dejar de tocar un carro Todo el día voy a ese lugar Ya no puedo dejar de tocar un carro Todo el día ya se va No puedo dejar de tocar un carro Ya no quiero dejar mi bandanero cabrón Tu cuerpo ya se va No quiero dejar Se va No quiero dejar